¡Ay, ya lo está viendo usted! Es información de última hora. Avenida Morón Esprieto, a la altura de la avenida Pino Suárez. Este trailer derramó diésel y provocó accidente vial sobre esta importante rúa. Morón Esprieto es tan importante como la avenida Constitución. Sandrita González, adelante. Licenciado, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Telediario. Así es, está cerrada la avenida Morón Esprieto, a la altura del puente Pino Suárez, por un accidente que involucra tres vehículos. En estos momentos las autoridades de tránsito del municipio de Monterrey están acelerando todo para poder reabrir la circulación en cuestión de minutos. Está trabajando también Protección Civil del Estado y del municipio de Monterrey. Este accidente se registra cuando un trailer, que es el presunto responsable, le pega por alcance a esta camioneta Mazda, que vemos ya está siendo remolcada por la grúa. Y, bueno, pues, la conductora de esta camioneta pierde el control del vehículo, se impacta contra una pipa de 20 mil litros cargada de diésel y rebota en contra de los dos vehículos y de las paredes aquí del paso a desnivel, lo que provoca que, bueno, la pipa derrame un líquido, pero no el combustible que traía cargando, licenciada. Esto, bueno, los tres vehículos quedan obstruyendo la circulación, pero, pues, una vez que la camioneta, que fue la que resultó con los peores daños, ya es remolcada por una grúa. Ahora sí, los conductores de estos vehículos pesados son insados para que remuevan estas unidades. Serán colocados metros más adelante para hacer el parte de este accidente y deslindar responsabilidades. Ya es cuestión de minutos para que quede reabierta la circulación de aquí los carriles normales de la avenida Morón Esprieto a la altura de Pino Suárez, licenciada. ¡Ay, caray! Tenemos tantas broncas, compañera, y luego esta situación. Y estamos viendo, Sandrita, aquí el compañero Rocha y una servidora, como que le ponen un polvo, ¿verdad?, una serrín. Es el polvo absorbente, licenciada. Esto lo colocan los elementos de protección civil. En este caso es Protección Civil de Nuevo León los que están en este tramo. Y la función principal, como su nombre lo dice, licenciada, es absorber toda clase de químico. Ha de traer un químico. Sí, esto es para evitar que se propague, detiene el efecto adverso que podría tener, en este caso el diésel o el aceite sobre el pavimento, para que se absorba y ya no se resbalen los vehículos. ¿Qué camarógrafo te acompaña, Sandrita, para ver la toma de, que nos dé una toma, una visión de qué tan larga está la fila sobre Avenida Morón Esprieto, que viene la gente de allá de Santa Catarina, quiere llegar a Pino Suárez y ahí está atascado. No, no, eso ya lo vimos. Vamos, perfecto, sí, pero que se vaya más, más para allá. La fila. La licenciada, nos va a dar la imagen. Bueno, ya se acaba de reabrir la circulación, le vamos a dar Morón Esprieto, donde ya están pasando los automóviles aquí por el paso a desnivel una vez que se reabre la circulación. Y bueno, vamos a caminar para salirnos de este lugar, porque también las unidades de protección civil del estado de Nuevo León ya se están retirando. La fila nos indican llegaba hasta aproximadamente Pío Décimo, porque es hora de paso de muchos tráileres, de vehículos particulares, licenciada. Y bueno, ya por eso hacen rápido la apertura de estos dos carriles de circulación normal de la avenida Morón Esprieto. Ya se están retirando, se van a detener a la altura de la calle Ayutla para hacer el parte del accidente. Y bueno, ya que se retiren los conductores, afortunadamente no hay personas lesionadas. Y bueno, este es el resultado de este accidente. Afortunadamente no está lloviendo, compañera. Y usted váyase por la orillita, por la orillita. Lo bueno es que está flaquita, flaquita. No hay ningún problema, pero ya, ya salga de ese socavón, porque no vaya a pasar un accidente. Bueno, y qué bueno que en este no hubo lesionados. Así es, licenciada, ya vamos caminando aquí porque ya retiraron el acordonamiento, pero con precaución y también a los automovilistas, porque aunque no se derramó combustible, sí hay algunas autopartes que quedaron por aquí, por esta zona. Entonces, para mayor precaución, no vaya a ocurrir otro accidente aquí en la zona. No, 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 nada de eso. La cuidamos muy bien a usted y a Ernesto Miranda que anda en la cámara. Muchas gracias. Yo sé que andan cubriendo todo para el noticiero que está al aire, que es el que tiene prioridad, el de Telediario Mediodía, Telediario Vespertino, pero ya informamos a los automovilistas y la gente donde nos esté viendo ya sabe que se abrió a la vialidad este punto. Gracias, Andrita. Vamos a otras cosas.